La banda de rock mexicana División Minúscula dio a conocer que este 2024 con su gira y que el mundo espere tour deleitará a sus fanáticos con una serie de conciertos alrededor del país. La noticia fue publicada por la banda originaria de Matamoros, Tamaulipas en sus diferentes plataformas digitales y comentada por sus integrantes en redes sociales, en donde sus seguidores expusieron la emoción que les causó la primicia. La agenda marcará diversas ciudades a lo largo del año y cerrará con brocha de oro el 1 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El quintento conformado por Richie Pérez, Alejandro Luque, Eduardo Vela y los hermanos Kiko y Javier Blake promete ser excepcional para sus fans que escucharán temas de los inicios de la agrupación, cuando con su primer álbum Extrañando Casa, lanzado en 2001, se abrieron brecha en la escena musical, dejando éxitos icónicos como Curzi, Soñare, Las luces de esta ciudad, Humanos como tú, Escombros, entre otros a lo largo de su carrera exitosa. El año pasado lanzaron su más reciente material titulado Escombros, con el que confirmaron su evolución, madurez musical y lírica, por lo que esta gira nacional vaticina una buena dosis de rock and roll y nostalgia. Gracias por ver el video.